Segundo bloque de loquitos por el fútbol, bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en la escuelita de fútbol. Bueno, esto, esto, nos dijo el profe de los juveniles Tati, que, bueno, practican acá en la ciudad de la banda. ¿Nombre y escuelita? Héctor Fría, escuelita de juveniles Tati. Muy bien, juveniles de Tati. ¿Por qué el nombre? Porque es una señora especial y ya tiene su edad, tiene un tío Tito ahí, que eso siempre lo ha ayudado a nosotros, siempre, toda la vida, desde que era su 20, que ya no lo tengo más, y bueno, siempre ayuda, como ellos decían siempre, yo tres chinitos tenía, hoy tengo varios, cinco varones, y bueno, eso es encantada, es feliz, y que siempre ayuda, vamos a jugar, ande, comer y todo eso. Estoy muy agradecido por eso, por la señora, y yo quiero que, pero tampoco no hay que agarrar el codo, bueno, si te da una vez, basta, no hay que ser abuso tampoco. Claro. Yo no sé tipo de ese, de abuso, una sola vez que, una, dos, esa quiere, pero no, no, vamos a la descansa también. ¿Quieres a la descansar? Claro, no, y alguno no, y otro que los chicos aquí vienen gratis, yo no les como nada en peso. Toda la colaboración que yo tengo es de la mamá, y que yo pido a mis amigos, botines, que no tienen uso, yo lo arreglo, las pelotas, y también al señor intendente, también al señor Mirolo, por la ayuda, gracias, tenemos la canchita muy agradecida, a Lobo Fiche, a la señora Mirolo, también le ayuda mucho, también a una gente, y yo no sé que me disculpe que le voy a decir el nombre, porque él me ha dicho que no nombre a Orión, de Remis de Orión, que le regaló unas pelotas, otras cositas más, que estamos muy agradecidos con él, y bueno, la mamá también con ellos. Muy bien, ¿en qué barrio estamos acá? Hoy estamos en el barrio Juan Domingo Perón. Muy bien, ¿y cuántos chicos estamos acá concurriendo, que vienen? Hay bastante, tenemos como 30 y pico, pero la mayoría casi no vienen, como andan, ahora andan por asuntos de la escuela, que tienen que estudiar, porque tienen pruebas, todo eso, ahora han venido algunos, porque era esto, por eso, si estaban las pacientes, que vengan, vos entiendes, loco, no ves la hora, no, ya te iban a la casa a preguntar. ¿Estaban esperando que venga loquito por el fútbol? Sí, claro, es una cosa muy linda, porque ellos lo ven, es una televisión, y encima yo los domingos veo la filmación que hacen, de grande también, los viejos también. Claro, sábado sagrado, sábado sagrado. ¿Qué significan los chicos para vos? ¿Qué es un día de entrenamiento para vos? Una alegría enorme. ¿Cuánto años tenés vos vienes? 63 o cumpleaños. ¿Perdona que te digo loquito? No, está bien, al contrario, no, no, no hay problema, para mí es una cosa muy linda, porque yo también era así como ellos, y jugado, y ya demasiado, ya, ya la edad. Pero sigo jugando los veteranos de polear, pero cuando falta, únicamente. ¿Le gusta mucho venir a jugar al fútbol? Me encanta, aquí es una locura, la madre, aquí la madre cobra para hacer mate cocido, que hacen el pan, este, todo aquí ellos hacen, ellos traen, únicamente traen por ahí 5 pesos, 10 pesos, y otra me pongo, y otra me pongo, como técnico acá, yo no lo voy a hacer. Bueno, hay mucha gente que cobra mucho, pero para mí no hay mucha plata que cobran por chicos y no tienen. ¿Dónde podemos colaborar? ¿Un número de teléfono? Bueno, mi número es 154-13-6493. Ahí pueden colaborar, pueden... Sí, con lo que puedan, con lo que tengan, ellos son niños que les hace falta de todo un poquito, desde botines, medias, o un poco de pan, lo que sea, para hacerles mate cocido, lo que venga va a ser bien recibido siempre. Muy bien, está costando mucho más la situación de ahora. Sí, 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 cuesta mucho la verdad, y son, ahora son tan poquitos, ¿no? Pero son muchos los niños que vienen, sí. Y la verdad es que tenemos una colaboración acá también. Sí, las mamás, las mamás estamos presentes casi siempre, vienen ellos y nos estamos aquí planeando qué podemos hacer para el otro entreno, qué podemos darles, con qué los podemos ayudar. Vamos a darle una mano, vamos a darle una mano, vamos a tratar de hacer todo lo posible para conseguir cosas para los chicos. Así es, sí, y siempre va a ser bien recibido, como lo vuelvo a repetir, lo que sea, lo que puedan, lo que tengan. Esa es la secretaria sería, ¿no? La secretaria. Sí, la secretaria. Muy bien, tenés que delegar cosas también, viejito. Sí, claro, no, dale un mate siquiera. Tu vida futbolística, ¿cómo fue? ¿Dónde jugaste? En los potreros. Muy bien. Siempre se hace los potreros de fútbol, sí, bueno, después, este, miro entrenar ministro, pero en el año 72 ya, era, ¿cuántos años tenés? 15 años, 10 años, así que. Yo soy de la clase 55, pero me tocó el servicio militar en el año 75, no pude jugar más porque estaba muy gordo, estaba así. ¿Ah, sí? Y mi cuerpo, franquito, con mi hijo, el cuerpito así. Ya, así chiquito. Pero después ya no, ya empecé a jugar, ya no quería jugar más, ya me tenía que laburar porque ya tenía hecho una familia. Muy bien. Y dejó el alcohol, gracias a Dios el Señor, el alcohol me traía más, el cigarro, no quiero más de alcohol, hace 20 años que dejó, hace 20 años, hace 20 años y 18 años que dejó el cigarro también. Hoy todos esos chicos, hoy todos esos chicos son tu hijos. Todos de mí son ellos. ¿Sí? Todos, porque me gusta, me divierto, me río, lo poco que he aprendido y... Y eso es lo más lindo, que cuando uno va creciendo, me imagino que, que ver los felices a los chicos. Lo máximo, este, lo máximo. Y aquí él también, el chico mío, también tiene a su 20, ahora tiene 30 años, ya va a cumplir el lunes junto conmigo, 31 años y hay varios chicos. ¿Vos ya 31 no? No, Dios que ya... No, no, pero me siento feliz, cómodo, bien, feliz y seguí... Yo siempre le pido a Dios que me deje vivir, por mí, por mi hijo, por mi bebé. Claro, escúchame... Yo no tengo que entrar, todas las siestas van a joder en casa. Ah, sí, van a joder. Y los demás... Escucha, ¿a qué hora, a qué hora empiezan acá en tu casa? Y bueno, no sé, los chicos van a la escuela a la mañana, algunos al mediodía ya pasan, ay, tenemos entreno, profe, tenemos entreno, sí, ahora... Sí, ¿y juegan en alguna liga, sí? Sí, sabemos que juegan en la liga, pero no me ha gustado la actitud de los padres, porque en vez de explicarle a los padres, tratarlo bien a los compañeros, al contrario, no al contrario, de hecho lo más lo hace más difícil, ¿entiendes? Y bueno, sí, no, no, las mamás no han querido, ahora hago partido. Ajá, claro, hacen algunos encuentros. Claro, claro, ahora y me vayé para, hoy día me vayé para Banfield, porque siempre hacemos con Banfield, con Vélez, este, otro equipo más, para hacer un partido amistoso, yo quiero inaugurar. Yo ahora, estaba conversando, yo quiero que sea bol padrino de la canchita, porque no tengo, por los chicos. Sacala. ¿Eh? Sacala, ahí sonamos, ¿no? Ahí, 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 el padrino va a tener que colaborar como loco, más vale. ¿Tienes padrino vos de la escuelita? Hay algunas que sí, allá la, ¿te acordás? La Loma, la Loma, nosotros lo hicimos, ¿te acordás? El día del niño hicimos ahí, Pato. Pero bueno, vamos, mirá, vamos a hacer una campaña, voy a hacer una campaña para la escuelita, ojo, eh, una campaña, una movilización vamos a hacer de pelota, botines, media, todo. Todo lo que consigamos vamos a traerla acá a esta escuelita, hasta fin de año. Todo lo que consigamos hasta fin de año va a ser para tu escuelita. Bueno, muchísimas gracias, este, siempre te he admirado desde que veniste a Santiago, siempre, ¿entiendes? Y, porque se los conoce a las personas cuando es bueno. Eh, bueno, gracias, gracias. Sí, se puede, y... Algunos dicen que sí soy bueno, otros dicen que soy un... No, no, no. Gordo y la... No, para mí sigue siendo un santo niño más que ha venido. No, pero vos sabés lo que a mí me gusta, venir y compartir con los chicos. Como a vos te gusta, a mí me gusta ver esto y tratar de ayudar, a mí me gusta ayudar. Che, vos tuviste suerte de que viene el mejor cámara del NOA. Sí. El que más hambre tiene traje. Las madres vienen, apoyan, siempre presentes. No, sí, yo siempre, siempre, siempre. Yo me admiro porque es una cosa, es muy lindo, eh. Vamos a ver lo que es, reunir a los chicos. Ellos están conformes con que vos seas. Yo hoy, el padrino, si soy el padrino, hoy le doy, mirá, siempre a toda la escuelita le doy tres pelotas. Bueno. Bueno, hoy le voy a dar el doble a ustedes. Sí, ¿ellos van a ser padrino de la escuela? Bueno, yo vamos a conseguir cosas. Vamos a empezar a conseguir cosas. No, 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 sí, no importa que sea una, vos sabés lo que es. ¿Qué? ¿6 pelotas vamos a traer? Para ellos es suficiente. Claro, que patén. Claro. Que se diviertan. A mí me quieren quedar, pero no, ya son grandes. Escuchá, escuchá, que hagan amigos reales acá los chicos. Acá hacen amigos reales, fuera de la computadora, acá están con la pelota. Claro, ahí está, ahí está. Sí, eso sí, pero me adquirí todo. ¿Qué le pasó al arquerazo? Pise un perro. Ah, pise un perro, vení, 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 arquero, vení. Vení, 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 arquero, vení. Encima hincha de boca el arquero, mirá. Vení. ¿Sí? ¿Nombre? Ale. ¿Cómo? Alejandro. Alejandro, muy bien, Alejandro. Mirá qué facha que tiene Alejandro, qué peinato, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Ocho, arquero? ¿Cómo quién quisiera atajar? ¿Como Armani? No, como Chiquito Romero. Como Chiquito Romero, sacala, ¿eh? Que no lo queríamos en la selección. Este lo quiere en la selección, ¿verdad? ¿El negro? ¿A Montenero, no? Dejalo nomás. Escuchá, ¿qué te pasó en la mano? Un perro me empujaba y yo por la mano me... ¿Caviste mal? Sí. ¿Cómo era el perro? ¿Grande? Sí. Ah, está bien, no le hagamos nada, entonces. Está bien, no, había que hacerse bonito ahí. Escuchá, ¿y hincha de boca? No, hincha de River. Ah, a ver, el escudo. Ah, ahí está el escudo. Yo creía que era de Guaranía Antonio Franco. Sí. No sos de Colón, ¿no? ¿Qué? No sos de Colón, ¿no? No soy de Colón. Ah, él es de Colón, dígame nada. Mentira, no es de Colón. No es de Colón. Escuchá, ¿y sos de Buenos Aires? Sí. ¿De qué lugar de Buenos Aires? Este, no, no sé. ¿De dónde? Ah, de San Miguel, allá, en Los Polvorines. Sí. ¿Del Trueno Verde? Sí, yo viví en Buenos Aires, conozco ahí, hay jugados contra San Miguel. Yo jugaba en el Porvenir allá, fui a jugar allá contra San Miguel. Difícil la cancha, ¿eh? Dura, ¿eh? Son jodidos ahí, ¿eh? Sí. ¿Te gusta Santiago? Sí. ¿Sí? ¿Y ves dibujito vos no? ¿Ya no? No. ¿Qué ves? ¿Rápido y furioso ya? No, no, no. ¿11? Tengo el Canal 7. Ah, Canal 7, muy bien. Che, bueno, ídolo, cuídate, ¿no? ¿Cortaste bien? Sí. ¿Eh? Yo que los cinco. Muy bien, che, muy bien. Mirá cómo nos atienden, che. Qué suerte que he tenido, ¿no? Impresionante. Mirá, Hernán Ramón, mirá. Vení, vení, dale el nombre. Eh, tomá, dale. Tomá, mirá, mirá. Tomá. No, Pato, no, no. No, Pato. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién es Caro? Vení, Caro. ¿Cómo lo hiciste esto? Ah, es un programa de cocina. Esto es también un programa de cocina, esto es... Son la Maru Botana hoy. Son la Maru Botana. ¿Cómo se hizo esto? Eh, a ver, bueno, harina leudante, leche, huevo, chocolate y mucho cariño. Ah, mucho cariño, muy bien. Pero decime, yo voy a mezclar todo eso y no, lleva... No, voy a mezclar. Claro, ahí está. Bueno, dos tazas de harina. Dos tazas de harina, muy bien. Dos tazas de azúcar. Dos tazas. Ah, un chorrito de aceite, leche, cantidad necesaria y dos, tres huevos. Ajá. ¿Y ahí se mezcla todo? Y ahí se mezcla todo. ¿Y sale así? Le echás la parte, va a quedar clarito. Ajá, claro. Mezclás, ponés esa una parte, dejás una parte chiquita y le agregás chocolate. Chocolate. Y eso va arriba, por arriba y se forma así un marmolado. Ah, espectacular. Eh, mejor imposible. ¿Y qué otras cosas caseras es? Y bizcocholos de manzana, que es casi la misma receta con manzanas. Y cositas saladas para decir, bueno, hacemos lo salado, hacemos lo dulce. Soy dulcera yo, la otra mamá no sé si era salada. Una otra mamá, ya vamos a hablar, alguna mamá iba a ver, que haga tallarines. Eh, eso, seguro. Bueno, me gusta que hayan venido. Bueno, yo soy mamá del arquerito, del porteño. Epa, ¿sí? Eh, llegar al barrio, encontrarnos con Don Tingo. De mi parte lo felicito y creo que de todas las mamás. Que él, eh, mira, si lo viera llegar con su bicicleta, casa por casa, puerta por puerta, avisarnos algo. Bueno, ahora está el grupo de WhatsApp, pero antes él se ocupaba de pasar puerta por puerta e invitarnos. El tema es que hay que tener también WhatsApp hoy. Hoy a todos sale caro. Eh, la verdad que se ocupa de andar, de buscarlos, de no cobrarles. Que hoy en día, bueno, hoy todo gira alrededor de la plata. Estoy muy agradecida con él. Eh, creo que entre las mamás lo que podemos, eh, colaboramos, ayudamos, estamos, aunque sea con presencia. Y bueno, destacar eso, que Don Tingo está, siempre está. Y bueno, verlo con su bicicletita, ocuparse de los chicos. Eh, la verdad para mí es un orgullo haber conseguido un profesor así. En Buenos Aires no se consigue así fácil. No, no existen, me parece. O por ahí existen, hay casos puntuales. Pero bueno, chicas, le damos un aplauso a Don Tingo. A Don Tingo, muy bien. Qué grande, profe, ¿no? Me va a alargar llorar, no te me va a alargar llorar, viejito, ¿no? Yo con la boca llena, no hay problema. No, que... Así soy yo, eh, así, está bien, así. No, lo que pasa es que primero que me pongan el culo atlético tinguito. Ah, sí, acá. Sí, acá. Pero bueno, yo te agradezco, te agradezco porque nos han invitado a un lugar que a nosotros nos gusta venir. Nos gusta que la gente conozca estos lugares. Que conozca al profe, que conozca lo que hacen las madres. Y por supuesto, lo más importante que son los chicos, ¿no? Sí, lo más... Mirá cómo se divierten ellos, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Aquí, bueno, malo, para mí todos son los mismos. ¿Ah, sí? Claro, aquí no hay diferencia en nada. Y pero para eso están las escuelas. La escuela, hablando, hablando en crudo. Sí, va el chiquito, el alto, el gordito, el flaquito. Sí, todo va, todo va. Y aquí todos ganan, conmigo ganan todo. Aquí no hay piernas, ahí se enojan. No, aquí ganan todo. Claro, pues, de la manera. Ellos se enojan porque ellos hacen... Por ahí no hacen lo que yo les explico. Y hacen otra cosa. Vuelo para la jugada, la hago armada de nuevo, ¿entiendes? La hago armada de nuevo. Y eso, bueno, con todas van... Tengo bueno. Este va a ser muy bueno, me lo va a salir. Es del 22. Muy buen arquerito, muy bueno. Bueno, este empezó a prepararlo, ¿eh? Sí, no, y tengo el chiquito ese de Rive, tengo a Franco, y le tengo a la Pantera. ¿Ah, sí? Muy bueno. ¿Tiene sobrenombre los muchachos? Sí, sí. Yo le he puesto Jose, más bonito que... ¿Ah, Jose? Muy bueno, ahí está la madre. Ahí está la madre. Ahí está la madre de... Yo le he puesto Jose, muy bueno. Mira, ese de Rive, el flaquito ese que viene ahí. ¿Ves? Muy bueno, de nuevo. Muy bien, sí. Y él es goleador, ha salido. ¿Ah, goleador? Él ha salido, goleador, no. Él es que mete gol, uno, dos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Goleador, goleador? Sí, es como nueve está. ¿Ah, sí? Lo que no lo puede... Claro. Martín Palermo. Sí, exactamente. Pero nueve, dice que de boca. Bueno, profe, querido. Bueno, hermano. Muchas gracias. No, no, no. No, ahora vamos a charlar con las madres también y vamos a ir a charlar con los chicos. Bueno, meta. Ahí vamos a partir unos penales. Bueno, meta, bueno. ¿Cómo andará para los penales los chicos? Y sí, le he hecho y platicaba bastante, ¿viste? Pero a Nico, que le digo a Nico, a que está la mamá ahí tomando mate. Pero a venir muy gordito. ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso lo baja de peso. No, ahí está, gordito y come mucho. Ahí está mi bebucha. ¿Esa es la de la nena? Ahí está, mirá. Ahí está mi bebucha. La bebucha. Ya. ¿Eh? Bueno. Ahí está. Jejeje. No. No, no. 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 ¡Gracias!